El Chalet El Chalet Echale guindas al pavo, pavo Echale guindas al pavo, pavo Que yo le echaré a la pava A tu caca nela y clavo Que yo le echaré a la pava Estaba ya el pavo asado La pava en el asado Y llamaron a la puerta Verá usted lo que pasó Entró un civil con un bigote Cozú que miedo, chavo Se echó el fusil a la cara Y de esta manera A ver dónde está este pavo A ver dónde está esa pava Porque tiene muchas guasas Que yo no pruebe ni una Con los dos Se sentó Con los dos Con los dos Y de esta manera Y de esta manera De esta manera De esta manera La pavo Echale guindas al pavo, pavo Echale guindas al pavo, pavo Que yo le echaré a la pava A tu caca nela y clavo Que yo le echaré a la pava Echale guindas al pavo, pavo ¡Vamos, dale, dale, dale! ¡Vamos, dale, dale! ¡Adiós! ¡Que yo le echar a la pava!